Para Braulio Almeida, vocal del GAT Parroquial de Tambillo, la concientización del uso de basura, las ventas de ambulantes que están en el parque y el uso correcto del paso peatonal son algunos de los trabajos que están realizando el GAT Parroquial. Sí, así es, muy buenos días, un saludo muy cordial a Mejía TV y a todos los señores televidentes del Cantón. Como usted puede ver, sí estamos tratando de socializar con la gente por el tema de la basura, que es un problema muy complejo. Hemos tenido la acogida de los ciudadanos, de la población, de los señores vendedores de ambulantes. Ha habido una apertura por parte de ellos en colaborar, en tratar de cambiar, porque prácticamente Tambillo es la entrada a Quito. Una buena imagen como tiene que ser. En cuanto al tema de las ventas de ambulantes, usted pudo constatar que en la entrada principal de Tambillo se parquean mucho los vehículos con las ventas de ambulantes, e impidiendo totalmente el tráfico vehicular, e incluso como las veredas son muy angostas, pues el tráfico de los peatones. Entonces tratamos de sensibilizar a la gente, a las autoridades, para que se tomen cartas en el asunto, pues y se den los correctivos correspondientes a esta situación. Sí, lo hemos hecho, la campaña se la realizó hace unos dos meses. Claro, mientras estábamos en la socialización, pues no hubo ningún problema, todos los peatones, la gente, los transeúntes, utilizaban el puente. Pero el momento que dejamos de socializar, se volvió nuevamente un caos. Y queremos que la gente, la ciudadanía, pues utilice el puente peatonal. A los 15 días de haber hecho la campaña, hubo un atropello en la parte, debajo del puente peatonal. Entonces esas son las consecuencias, eso es lo que queremos evitar, que se utilice las vías como tiene que ser el puente peatonal. Mucha de la gente nos dice, no, pues el semáforo está en rojo, el semáforo es para la parte vehicular. La gente no entiende, queremos pedirles de favor a todos los transeúntes, a la ciudadanía, que por favor utilicen el puente peatonal.